Yo he hecho incidencia en dos cosas, desde el lado casi de crítico del que también ejerzo en el mundo de la gastronomía, como sabéis, y es que la marca España, lo que se nos está vendiendo, y siento ser en los foros un poco duro, drástico, como el gran éxito de la gastronomía española, yo creo que no es real, no es lo que aprecia la gente, y de hecho solo hay que viajar para ver que los italianos, los chinos, los japoneses, el fast food americano, siguen arrasando en el mundo, y restauración española no hay, o gastronomía española hay muy poca, salvo para unos privilegiados que van a todos los foros mundiales, que me parece muy bien, pero me gustaría que todo eso acabase en un verdadero negocio, en un semillero de empresas, de restaurantes, de franquicias, de cocina española, yo creo que es el sueño y me gustaría no morirme sin verlo, como todos yo creo que es muy conveniente, en el futuro, o sea, en el presente y en el futuro, el ir desgranando las actividades en una jornada concentrada, al contrario que los congresos al uso, temáticos, que sueles estar tres días y suele ser agotador, tanta charla, tanta ponencia, bueno, pues está muy bien, y sobre todo porque está concentrada en un objeto, aparentemente que es lo que marca el nombre que habéis elegido, ¿no? Gastro Business, yo creo que entiendo como el futuro, dónde está, o cuáles son las claves del futuro del negocio, de la gastronomía y de la hostelería, entiendo.